DJ de Dios Como redimidos y Rubinsky con la praxis No quise quedarme atrás y me metí en el oasis Freestyle puro, lo suelto al minuto Y si froto el carbón del lápiz, entrego un diamante en bruto Mira bien lo que tú cuidas, que no todo es un tesoro Mis mejores rimas han salido cuando lloro Y yo sé que no todo lo que brilla siempre es oro Pero sí sé que brillo más cuando me arrodillo y oro Que no puedo cambiar el viento, entonces cambiaré el destino Si de algo estoy seguro es que yo nunca me he rendido Ya sé que hay tormentas, siempre vengo prevenido Trazaré una ruta nueva y disfrutaré el camino El primer año de mi misterio cuando comencé Más de 70 eventos en los que me presenté Nunca me he invitado solo y eso lo aprendí a los 9 Doblando mis rodillas el espíritu promueve La gloria no es mía cuando salgo vencedor Y de qué sirve todo eso si no vivo en el amor Soy el perro recién nacido con consejo de su abuelo Por mucha hambre que tenga ya no muerdo aquel anzuelo Llevo apenas 3 años de conciertos y de canciones 8 años atrás predicando en las prisiones Entiendo perfectamente que es estar picando piedra El proceso por el cual Dios me puso en la tierra Un buen ministerio que esté fundado en la roca No lo va a andar derrumbando un rapero que abra la boca Como Pancho Villa, mexicano de la sangre Pero me aferro a la adopción que me brinda Dios el Padre ¿Crees que los diamantes y el oro salen sin fuego? Hoy no quieren proceso, solo títulos nuevos Y a ti quien te dijo que lo arregla el alfarero Él lo arregla, te equivocas, lo rompe y lo hace nuevo ¿Qué? ¿Por qué no canto canciones de desamor? Pues porque es como vertir el vinagre sobre el jabón Y si el que te aborrece tiene hambre y sed Ya no le niegues el pan y dale de beber Solo un leproso le dio gracias al maestro Por eso no vale la pena todo el esfuerzo Cruzo el mar de Gadara solo por el gadareno Escucho el clamor de uno y por eso es que hago esto Pregúntale a Fermín Cuartón que es un hombre pesa Que pesado fue el proceso y hoy vive su reencompensa O apóstoles del rap que Dios los sanó del cáncer Y hoy grita Cristo vive sin cansancio como docer Tuve oportunidad también de estar con MC Dabo De hablarle de Jesús sentaditos en el carro Conocí a Quesada de la Santa Fe Clan También le dije que Jesús para su vida tiene un plan Con Robby Listen La Praxis Muestra tu fe, yo las obras Por la fe clamo a Dios y por la fe Dios hace la obra No es suficiente saber la cita bíblica Es tiempo de praxis, conocimiento práctica Un pueblo de labios lo alaba Dicen amar el frío y su corazón es caliente como lava Hermanos en necesidad y ni la mano le estrechan Disípulos pero no de la puerta estrecha De la del rabino que multiplicó el pan y los peces Mami no te estres y convirtió el agua en vino Tenía la teoría, también hizo la práctica Aprende su temática, amor su táctica No seas juez para que el juez no te condene Hay muchas cosas lícitas pero no te conviene Cuando llegas aquí Dios te cambia el ADN Más renueva tú, tu entendimiento te conviene Más amor, más tolerancia, más paciencia Cero odio, cero engaño, cero apariencia Me puedes engañar a mí, no es una ciencia Se quema el que juega con fuego, es advertencia Me presento mucho gusto, yo soy Alvin Mix No pa' hablar con quien, punto y aparte Dejemos de catalogar un ministro por followers en una red social Comentarios en YouTube y pila de suscripciones Olvidando que Dios conoce los corazones Amén ¿Qué es la fe? Hebreo 11.1 nos da una definición de lo que es la fe Lice Pues la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Es creer en esas promesas pero también mantenerse fiel Es imitar a Jesús y gozarse en él Predicar su palabra al que no le cree Es caminar convencido de que eres salvo y testificar su poder Es descansar en Dios y saber que esperar Porque él está goblando y todo será para bien Es tratar de cada día ser más santo Obedecer su palabra y refugiarte en él Porque el que vive de apariencias nunca será salvo Puedes engañar al hombre pero Dios no puede ser burlado Él puede ver los corazones aunque trate de ocultarlo Te reitero, aún nadie ha podido engañarlo Si tú siembras soles recogerás primavera Pero si siembras lluvia recogerás tormenta Es un principio bíblico cosecha lo que siembra Ponte un corazón de carne y cambia el que tienes de piedra Es imposible agradar a Dios si no tienes fe Es imposible caminar con él si no le crees Es imposible ver la luz y no te arrepientes Es imposible si tienes jodido en tu germe Ahora me dirijo a los ministerios Perdonan pero soy sincero Dios ha puesto esta palabra en mí Listen Siempre habrá mal pero no peleen la razón Porque cargar la verdad, justicia es la prioridad Pilato se lava las manos pero pregúntele a su esposa si perdió toda autoridad Todo es pasajero pero es el piloto de tu avión No le debas nada al gobierno ni a la religión ni a Dios DJ de Dios Yo La praxis Freestyle Candela, candela, fuego pero con cautela El de la vieja nueva y la futura escuela Siempre el antipico aunque de gabela He aquí la praxis de mi rap catarsis acapella Acapella, como se me ocurre con esta generación Que sin música se aburre Que aunque disfrutan del liriqueo Necesitan estar en ambiente con el cabeceo DJ de Dios Como redimidos y Rubinsky con la praxis No quise quedarme atrás y me metí en el oasis Freestyle puro Lo suelto al minuto y si froto el carbón del lápiz Entrego un diamante en bruto Mira bien lo que tú cuidas que no todo es un tesoro Mis mejores rimas han salido cuando lloro Y yo sé que no todo lo que brilla siempre es oro Pero sí sé que brillo más cuando me arrodillo y oro Que no puedo cambiar el viento entonces cambiaré el destino Si de algo estoy seguro es que yo nunca me he rendido Ya sé que hay tormenta siempre vengo prevenido Trazaré una ruta nueva y disfrutaré el camino El primer año de mi misterio cuando comencé Más de 70 eventos en los que me presenté Nunca me he invitado solo y eso lo aprendí a los nueve Doblando mis rodillas el espíritu promueve La gloria no es mía cuando salgo vencedor ¿Y de qué sirve todo eso si no vivo en el amor? Soy el perro recién nacido con consejo de su abuelo Por mucha hambre que tenga ya no muerdo aquel anzuelo Llevo apenas tres años de conciertos y de canciones Ocho años atrás predicando en las prisiones Entiendo perfectamente que es estar picando piedra El proceso por el cual Dios me puso en la tierra Un buen ministerio que esté fundado en la roca No lo va a andar derrumbando un rapero que abra la boca Como Pancho Villa mexicano de la sangre Pero me aferro a la adopción que me brinda Dios el Padre ¿Crees que los diamantes y el oro salen sin fuego? Hoy no quieren proceso, solo títulos nuevos Y a ti quien te dijo que lo arregle el alfarero Él no arregla, te equivocas, lo rompe y lo hace nuevo ¿Qué? ¿Por qué no canto canciones de desamor? Pues porque es como vertir el vinagre sobre el jabón Y si el que te aborrece tiene hambre y sed Ya no le niegues el pan y dale de beber Solo un leproso le dio gracias al maestro Por eso no vale la pena todo el esfuerzo Cruzo el mar de Gadara solo por el gadareno Escucho el clamor de uno y por eso es que hago esto Pregúntale a Fermín por lo que es un hombre pesa Que pesado fue el proceso y hoy vive su reencompensa O apóstoles del rap que Dios los sanó del cáncer Y hoy grita Cristo vive sin cansancio como docer Tuve oportunidad también de estar con MC Dabo De hablarle de Jesús sentaditos en el carro Conocí a Quesada de la Santa Fe Clan También le dije que Jesús para su vida tiene un plan Con Rápido La Praxis Muestra tu fe, yo las obras Por la fe clamo a Dios y por la fe Dios hace la obra No es suficiente saber la cita bíblica Es tiempo de praxis, conocimiento práctica Un pueblo de labios lo alaba Dicen amar el frío y su corazón es caliente como lava Hermanos en necesidad y ni la mano le estrechan Disípulos pero no de la puerta estrecha De la del rabino que multiplicó el pan y los peces Mami no te estres y convirtió el agua en vino Tenía la teoría, también hizo la práctica Aprende su temática, amor su táctica No seas juez para que el juez no te condene Hay muchas cosas lícitas pero no te conviene Cuando llegas aquí Dios te cambia el ADN Más renueva tú, tu entendimiento te conviene Más amor, más tolerancia, más paciencia Cero odio, cero engaño, cero apariencia Me puedes engañar a mí, no es una ciencia Se quema el que juega con fuego, es advertencia Me presento mucho gusto, yo soy Alvin Mix Quien con Jesus fight por ahí por el año 2000 Inicia mi carrera con un grupo de MC DJ Greu, DJ FK, Swaldi y Bladivy Vaya, vaya, este MC esto tiene rato También primer grupo de rap en firma el contrato ¿Entiendes? Doy testimonio, mi Dios respalda Y cumplirá su propósito aunque le des la espalda Cambio de tema, para decir todo bien Y fingir una sonrisa que llegue de cien a cien Subir al estado algo que de mí hable muy bien Cuando en el trasfondo estoy solo y no tengo pa' hablar ¿Con quién? Punto y aparte Dejemos de catalogar un ministro por followers en una red social Comentarios en YouTube y pila de suscripciones Olvidando que Dios conoce los corazones Amén ¿Qué es la fe? Hebreo 11.1 nos da una definición de lo que es la fe Lice Pues la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Es creer en esas promesas pero también mantenerse fiel Es imitar a Jesús y gozarse en él Predicar su palabra al que no le cree Es caminar convencido de que eres salvo y Testificar su poder Es descansar en Dios y saber que esperar Porque él está gobrando y todo será para bien Es tratar de cada día ser más santo Obedecer su palabra y refugiarte en él Porque el que vive de apariencias nunca será salvo Puedes engañar al hombre pero Dios no puede ser burlado En los corazones aunque trate de ocultarlo Te reitero aún nadie ha podido engañarlo Si tú siembras sole recogerás primavera Pero si siembras lluvia recogerás tormenta Que es un principio bíblico cosecha lo que siembra Ponte un corazón de carne y cambia el que tienes de piedra Es imposible agradar a Dios si no tienes fe Es imposible caminar con él si no le crees Es imposible ver la luz y no te arrepientes Es imposible si tienes jodido en tu germe Ahora me dirijo a los ministerios Perdonan pero soy sincero Dios ha puesto esta palabra en mi Listen Siempre habrá mal Pero no peleen la razón Porque cargar la verdad Justicia es la prioridad Pilato se lava las manos Pero pregúntele a su esposa si perdió toda autoridad Todo es pasajero Pero ser piloto de tu avión No le debas nada al gobierno ni a la religión Ni a Dios y a ti y a tu prójimo Modela Ama con buena intención Cambia la nación Chequeate el rey La palabra es ley Represento al rey Me corrige con la gracia Mientras cumplo con la ley Transparente 24-7 everyday Traje cicatrices no visibles Porque no soy el calfei Cargo con orgullo las marcas de la verdad Si otro te puso a sufrir Lo puedes invalidar Pero si sufriste por tu propia voluntad Fue porque el pecado no quitó tu libertad Tú quieres saber lo que es el pecado Salí de la iglesia a ponerte claro Cuantos han pasado por el valle oscuro Cuando yo pasé supe lo malo que hago Si tú eres cánter pues no te duerma Porque la muerte es de mente enferma Vine a sanarlo no a condenarlo La iglesia vio y no pasó de largo Ya yo estoy sano ya yo estoy salto Restauramos vida por encargo No solo no puedo y vida es orden Muchos ratones detrás del orden Que mucho se tardaba Dr. P Estaba en un detox tóxico que yo ingerí involuntariamente Chamaco cuide de tu ambiente Y crece emocionalmente inteligente No suelta la armadura si quieres trate el diploma Porque por donde vamos no se si eso te funciona La tierra caliente pero la conciencia de la gente no Corazones que no se perdonan Ni tú quieres ser primero Mano arriba El primero en todas las redes Mano arriba El más duro predicando Mano arriba Pero mirando pa' abajo no se ve pa' arriba Si tú quieres ser primero Mano arriba El primero en todas las redes Mano arriba El más duro predicando Mano arriba Pero mirando pa' abajo no se ve pa' arriba Pero es porque si estoy a lo último Entonces yo lidero Hermanos en guerra A ti que no te usa Veo que la contienda es el motivo de esa musa El ratón de cualquier maya sale de la pared Y el mesías causa sombra al salir de Nazaret El reino es mucho más que abrazos y corridos Hablan de unidad reuniéndose en grupitos Si el cuerpo es uno solo de la corrección no huyas Pues las fallas que señalas son las fallas tuyas Quieren los aplausos, seguidores y las vistas Fotos con los fanáticos, ocupar primeras listas Quieren hablar de luz con un corazón sombrío Y dar conciertos llenos con un corazón vacío Vives en un pastizal, la maleza te delata La vida es como una planta, pero el orgullo mata No puedes hablar de enfoque si no ves con claridad Es como hablar de Cristo sin servicio ni humildad Veo que el rastriciano ha llegado hasta la luna ERT es la capital y Puerto Rico es la cuna El mérito y el crédito es sacar vidas del lodo Ballaneros solitarios, el triunfo es de todos Quiero un Reino Unido triunfando sobre el mal Y este mundo sin sabor, ofrecerle pura sal Quien contra nosotros y de Dios no me abochorno Y aunque tengo solo rap, causaré trastorno Margarita Pérez, la praxis, alcanzando las naciones RD y Puerto Rico, dime los redimidos Llegó la patora Yo no quiero ser como el que de la visión se desenfocó Mi meta no es ser como Becky Jess, que ya sea como yo No entienden la autoridad con la que testifico Pero lo hago porque todo cuanto yo canto lo aplico Muchos me dijeron que para ganar los corazones Debería ser menos rude en mis canciones Dice todo cuanto yo sentí cuando aprendí a orar Dócil como Esther y a veces fiera como Débora Hay que volar, me ha dolido porque uno es humano Gente que desprecia el llamado porque es urbano He perdonado a un par de hermanos que al parecer Sectorizan mi llamado solo porque soy mujer Hay que ver, en todas las entrevistas me preguntan Si por ser mujer hacer rap no es algo que se complica Limitaciones se pone, solo quien gusta La primera en mi generación entociendo a una chica Ahora ser el bien pa' algunas es oprobio Le dicen que el mal es algo inevitable y obvio Pa' ti que a los 15 te insisten que tengas novio Tienes alguien que te acuerda que el sexo es pa'l matrimonio A las chicas de hoy dime quien les explica Que para llamar la atención no hay que usar faldita Y que el feminismo te crea un enemigo que no existe Para que tu enemigo real ve a tu hogar dividirse Quien les dirá que tienen el mismo valor Hombre y mujer pero cada quien con su rol No me verán forzar pa' como un hombre ser Porque yo no soy un hombre mami, soy una mujer Desde entonces no me paro, dioses me amparo El daño de otros lo reparo, critican y no le paro El señor pensó que necesitaba un ensil Le dije si quieres alguien que cante verdad deme aquí Por eso he visto muchos que se van y vienen Pues depender de sus propias fuerzas prefieren O porque al final los panes es lo que quieren Si a todo le di en las naciones, las naciones a quien tienen Esto me ha acotado mucho más de lo que te imaginas Y tu reporta lo vio, quien te cuenta la lágrima Pasando por pruebas, por dolores, por quebrantos Que eso lo sabemos yo y el Espíritu Santo Dispuesta a pagar el precio, siempre lo he estado No pidas exaltación si no quieres ser humillado No estarás en una posición que él no te ponga Y menos si no sabes lo que es honra Al pueblo cristiano le pregunto que nos pasa Se la damos tanto al otro, pa' cuando pa' el de la casa Mientras yo he frutrao con otro, yo he frutrao con Willy Porque yo aprendí a rapear escuchando a Natania Phillip Quien diría que hoy que hay alguien que tanto admiro Hoy por hoy sería uno de mis mejores amigos Si algo he aprendido a lo largo de este trayecto Es que por la confianza nunca pierdas el respeto No hay nada que envidiale al mundo así de sencillo Yo aprendí la calle andando colar en el capotillo Siendo real aunque eso contra mi conspire Pa' lo tiempo en el que Black One aún no era Ariel Ramírez Que Yuliza me llamó cuando en depresión me vio Que yo me quise quitar y la discípula dijo no Cuando pienso en esto hasta la visión se me empaña Gracias a todos mis hermanos que hoy me hicieron Lizzy Parra Así que, chicas a servir a Dios no jueguen Porque verás que los testimonios me llueven De mujeres que murieron a su yo y que ceden No pa' hacer lo que ellos hacen, sino hacer lo que no pueden Mira, que el mundo te plantea la mentira De que no eres suficiente, que a ti Dios ya no te mira Solo buscando acusarte por tu pasado El pecado te es perdonado, Jesús la piedra no tira La praxis DJ de Dios Freestyle Candela, candela, fuego pero con cautela El de la vieja nueva y la futura escuela Siempre el antipico aunque de gavela Es aquí la praxis de mi rap catarsis a capela A capela, como se me ocurre con esta generación Que sin música se aburre Que aunque disfrutan del liriqueo Necesitan estar en ambiente con el cabeceo Como dije alguna vez, soy un cristiano que hace rap Pero la nueva etiqueta que pusieron dice trap Pues prefiero ser dócil en vez de ser un fósil Tienes pena por ti que piensas que hacer trap es más fácil Yo como siervo tengo mucho para dar Yo como rapero no tengo nada que probar Yo tengo una visión muy particular Yo no busco encajar en el mundo secular Permíteme explicarme Antes de venir a juzgarme Lo que quiero decir es que no le voy a bajar Para que vayan a sonarme Ya, ya yo tuve la experiencia de sonar En Puerto Rico en la emisora secular También he tenido la experiencia de cantar En la misma tarima de Wisin, Yandel y Don Omar Justas universitarias y el Guayaguaya Un cristiano en eventos auspiciados por medallas Pues allí donde abundaba el pecado Sobreabundo la gracia Y oré por el padre Héctor Delgado No estoy diciendo que me lo gané Estoy diciendo que le oré Es más, le prediqué Como le prediqué a Tego Calderón Quien dijo que en mí veía un cristiano de corazón En conclusión, es mi intención Antes de irme Decirte que he brillado sin tener que prostituirme Que no hay que arrodillarse ante Baal Ser estratégico no es dejar de ser radical Y esto se acabó Digo, espera, espera Y es que, mira Yo no soy dueño del rap Soy hijo del dueño Yo no fumo leño Las prendas no le empeño No copio a los españoles Ni los puertorriqueños He dejado de dormir, papá Por perseguir mi sueño Demasiado atraco en guetos y residenciales Demasiado polvo blanco en tu fosa nasale Tú vas demasiado party Y discoteca patronale Pa' que tu hijo ande descalzo Sin comida y sin pañales Pero na' Vengo de un país de ser mundista Aquí todos quieren exhibir como playa nudista Ey menor Tú puedes ser modelo de revista Prefiero decir presente cuando allí se pase lista Dios me tiene firme como el roble No hay dinero que haga que ante Baal Las rodillas doble Lo que están esperando que me doble Van a sentir que es diciembre Porque vengo a dar el doble El doble de rima El doble de unción que poseo El doble de flow Una doble porción de liceo Ateo del rap A estos MCs no le creo Porque lo que hablan en sus canciones No es lo que veo Hablan de balaceras Y los cuerpos no los veo Hablan de millones Y en los bancos no los veo Su canción es sicario Matan gente por tripeo Y en la calle lo veo tranquilitos Hay un divareo Deja de mentir que de fluir esto se trata No solo el cuchillo La palabra también mata A mi no me venga ya Con ese flow de ojalata Si corre la calle que corrí La suela se te gata Es cierto que la juventud Va por un mal camino Pero tú la está empujando Con un mensaje cochino Y a mí no Ni a mi generación Mientras yo viva Mientras el eterno Me diga lo que escriben Es el king No necesito un bling Hola do we swing Ellos solo son máscaras De Halloween Picharon y picharon Después no aguantan el swing Pa' que tira piedra al cielo Cuando tu techo es de cinta Hemos hecho un castillo Con nuestras manos No ha sido derrumbado Con las rocas lo fundamos Impresionante Hasta donde trapstor no ha llegado Dios fue quien promocionó Porque nosotros no pagamos Amamos y queremos ver A nuestro niño sano Por eso debemos Cuidar aquello que premiamos Premiamos la droga Y el goben rapea de droga Premiamos el alcohol Y el goben rapea del alcohol Solo porque es popular Y está de moda Y lo que no pasa de moda Como el amor se no embroma Es más fácil darle un premio A aquel que pagó lana Pero mientras estemos Seguirá sonando una campana Hemos obtenido el resultado Que muchos buscaban Enfocado Escribiendo con la mente sana Y tranquilo Si no toman en cuenta No hay problema Seguimos dando problema A un quebrado sistema Y na' Como ya estamos sectorizados Con mavera gritamos Rap cristiano forever Pa' Yeah Muchos solo hablan De la bendición Que Dios tiene contigo Pero no te acuerdan Que debes amar a tu enemigo Se preocupan tanto Por tener que ni me explico Y se olvidan De lo que le pasó Al joven rico Ten cuidado Con esos predicadores Que solo alimentan Tu ego Con sus sermones Donde esté su tesoro Estarán sus corazones Aunque ya muchos olvidan El nombre de Dios En sus canciones Tú pensaste En casa de Gipeta Y te olvidaste Que la bendición de Dios Es la que completa Que tú puedes tener Mansiones y avionetas Pero sin la presencia de Dios Tu vida está seca Tú tendrás más Cuando seas capaz De administrarlo Tú no vas a tener más Solo por declararlo Dios te prometió algo Y tienes que procurarlo Pero no disfrutará De los frutos Sin trabajarlo Ando como Pablo Con su carta dando palo Pa' todo eso Que están diciéndole Lo bueno o malo Y a lo malo Diciendo que es normal Pero soy la sal Y entiendo que Lo que está mal Está mal Continuamos Segundo verso La mente en el tercer cielo Los pies en la tierra En modo barack Listo pa' la Juan Luis guerra Con mi rap de barrio Que se hizo extraordinario Hasta exaltar El nombre de Jesús Junto a Cristin Di Clario Pocos conocen El proceso Que hay tras bastidores Desde combinación mortal Hasta trastornadores No fue una Fueron muchas Las lecciones Las que aprendí Lanzando 14 producciones Hey ¿Qué pasó? ¿Se te borró la memoria? ¿No sabías que son casi 20 años de historia? Con una trayectoria Ininterrumpible Que sin el respaldo De Dios Fuera imposible 1, 2, 3 Como dije alguna vez Soy un cristiano Que hace rap La experiencia de sonar En conclusión Se nos olvida especialmente En este ambiente Música urbana Con sus ramificaciones Por favor De cada quien Yo soy derecho Y Alex Surdo Y yo no tuve Quien me lo dijera Yo no fui Ni soy Ni busco Ser El mencionado papá Del rap cristiano Eso no es lo que busco Que ese título Lo tome otro hermano Yo no necesito La batuta Pa' dejar legado En la generación Que se levanta Por ser el papá Willy no se disputa Me conforma a ser El padre de Samantha La praxis Yo Calentando En lo que llega a 2020 Ya saben que nos vemos El 2 de agosto En el Luna Park De Buenos Aires, Argentina La resistencia También va a haber resistencia En Bogotá, Colombia Y en México, DF Redimido, man DJ de Dios Ok muchachos Vamos a ser diferentes 3, 2, 1 Esta es Mi praxis Para ti Y para mí Escucha Todos saben que no soy un santo De la vida cometo errores Cuando camino otro pienso Pero también me levanto Es tan difícil continuar en el camino Muchos me dicen que soy falso Y no saben para dónde miro Abrazame y ya no me des la espalda No sabes cuánto duele esa mirada Si quieres que yo cambie Escúchame Entiéndeme Mi corazón Mi corazón también se ha puesto frágil No creas que cargar con esto es fácil Tan simple que yo no soy como el resto Ya no me juzgues más Mis respetos Para todos aquellos Que hacen música al alma Al corazón Al espíritu A Dios Pero muchas veces Nos dedicamos a sacrificar El error Del otro Sin ver el nuestro Yo soy diferente Y ustedes lo saben 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 Gracias por ver el video.